Tanto que no entiendas Tendrás a tu hombre, piel morena Desde ti en la cola, linda llena Pero a cambio quiero El hijo primero que le vendres a él Que aquí en su hijo mola Ahora no está sola, poco le iba a querer Y una quiere ser madre Y no encuentras creer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Que padre canela nació un niño Tengo como un ojo de un albino Con los ojos grises y mediante tú Un albino de luna Maldita sus campan Este hijo es un fallo Y yo no me lo callo Maldita sus campan Y yo no creerse deshonrado Sojo a su mujer, cuchillo en mano De quien es el hijo Me hace engaño fijo Y de muerte, cuchillo en mano Y de muerte la dio Y las noches que haya luna llena Esperan porque el niño esté de muera Y si el niño llora Me muerá la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Me muerá la luna Para hacerle una luna Y si el niño llora